Se ha casado Pepe Mora y al momento Doña Aurora los vestidos responsables de esa tierra de Larcón y de novia y con mantilla por las calles de Sevilla va un nana pregonando que ha perdido la razón Dicen que lleva un pelo sobre el semblante dicen que se habla sola de madrugada dicen que en sus ojos como diamante brilla una luz estrella de oscuridad y Sevilla todas horas cuenta, canta y mira usted que está blanca Doña Aurora lo mismito que el papel ¡Ay! Dicen que era una pena ver su dolor